Yo quise empezar en decir que este tema está quizás a pensar diferentemente. Empezar por subrayar el carácter democrático judío de Israel. En este eje de democrático judío, hoy voy a hablar principalmente de la parte democrática, porque la pregunta y la observación de la ética, en este caso, definitivamente viene de la parte democrática de Israel. Israel como país democrático. Pero también tiene fundamentos que vienen del moral judío, del punto de vista del mundo judío. Y tiene también raíces en el humanismo universal, no solamente en el humanismo judío. Una de las personas claves que ha desarrollado este tema de ética en Israel es el profesor Asa Kasher. Asa Kasher es filosófico, viene también de la Universidad de Verdad de Jerusalén. Es su alma mater, pero en la segunda parte de su carrera estuvo en la Universidad de Tel Aviv. Hoy es profesor en UG2. Es laureado del premio Israel, que es el más alto premio de reconocimiento en Israel, en 2000 de filosofía. Y él empezó a trabajar en temas de ética, primero con el ejército israelí, luego con otras instituciones de Israel, desde 1994. Acabo de escuchar una de sus conferencias, perdón, bien recientes. Él habló, o el tema estuvo ética en áreas de dificultades, en donde no hay, en donde hay un conflicto, en donde no hay confianza, ¿no? El act of trust. Confianza. Sí. Donde confía. Y la idea es cómo llegar a un código ético, a un código de conducto en estos temas muy difíciles y muy delicados. Voy a citar un poco de lo que dijo. Primero, él hizo la diferencia que todos tenemos que hacer, creo que para ustedes quizás es bastante evidente que la ética no habla de moral. El moral es algo absoluto, ¿no? Y el ejemplo quizás más obvio es que you should not kill. Entonces, esto es algo muy básico de moral. Ni hablamos de la ley porque hay leyes muy definidas. En el caso de la ética, estamos hablando de poner un código de conducto que sea muy específico para el sector en donde, o el sector que nos preocupa. Hay un código ético para doctores, por ejemplo, para médicos. Hay un código ético para jueces. Hay otro código ético para ejércitos, para soldados, para fuerzas de defensa. También el profesor Raza Cacher subraya que esta preocupación de ética proviene de una madurez democrática en el sentido que la necesidad de definir un código ético no viene del gobierno, sino de la ciudadanía a través de las instituciones propias. Y yo diría que creo que uno de los momentos claves en esta madurez era también ligado con el rol que juega la Corte Suprema en Israel, especialmente en los años 80, 90, con el presidente de entonces, que era Aron Barak. Y no sé si ustedes saben, pero Israel no tiene una constitución bien definida, sino tiene leyes de base. Y el profesor Aron Barak, cuando fue el presidente de la Corte Suprema, él trabajó mucho en añadir algunas leyes de base muy importantes. Yo creo que la más importante era la de los derechos humanos y, bueno, la dignidad. Voy a traducir más o menos, en hebreo se llama, que es la dignidad del hombre y su libertad. Y este pone, creo, una base muy fuerte que fortalece a la democracia israelí. Ahora, regresando al ejército israelí. En los años 90, tuvimos la situación de dos indifadas por parte de los palestinas, la primera en el principio de los años 90 y la segunda en 2000, hasta 2005. La situación en los años 90 y luego se ha cambiado en el sentido de que el conflicto con el cual se confrontaba el ejército y sigue confrontándose el ejército y las fuerzas de seguridad israelíes, es un conflicto que se ha convertido en uno asimétrico. Ya no hablamos de conflictos entre fuerzas armadas, entre ejércitos de un estado y el otro, sino un ejército que está formado para luchar, para defender, evidentemente, para defender a Israel. Y voy a regresar a esto en un momento, pero el modo de defender es una lucha contra otros ejércitos. Y ahora, como la situación ha cambiado y los atajos en contra, los ciudadanos israelíes han llegado de fuerzas de guerrillas, no organizadas o de terroristas, y al mismo tiempo es el ejército que tiene que enfrentarse con estos. Las situaciones se han convertido en unas mucho más complejas, unas mucho más delicadas, y es que desde entonces ha empezado el proceso de formar códigos éticos. Evidentemente, hay también muchas voces dentro de la sociedad israelí que critican el mero hecho de que haya un código ético, si es necesario, si es necesario, si no es necesario, voy a tocar también este tema. Pero los que empezaron a desarrollar el código, pensaron en el conducto ideal para soldados, para el ejército. Y luego se hizo un tema muy importante con las fuerzas de seguridad, el Shin Bet, Israel y el Shabat. Porque ellos se enfrentaron, especialmente en los años 90, en situaciones en donde el conflicto estuvo que, por ejemplo, hay inteligencia que dice que una persona está planeando un ataque terrorista. Todavía no lo ha ejecutado, pero es cierto que si lo ejecuten, van a estar muchos heridos, muchos muertos dentro de la sociedad israelí. Entonces, este tema que ha definido un tema muy debatable en la sociedad israelí al tiempo, ha llevado a la concretización en el 2001 de otro código ético, que es el código ético de la lucha en contra del terrorismo. Ahora, lo que yo quiero subrayar en lo que estoy diciendo es que la situación es muy compleja y que hay muchos dilemas. Y en una sociedad que tiene en su básica una formación democrática, hay que poner reglos en que es posible y que no es posible. Por otro lado, desafortunadamente estamos en una situación en donde Israel enfrentándose en contra del terrorismo está en la vanguardia, en el sentido de que la ley internacional de combate es una ley hecha hace, no sé, hace 50, 60 años y más, y que está hecha para situaciones de conflictos armados entre ejércitos. Y no, y el concepto de low-intensity conflict, como estamos viviendo hoy día, se ha desarrollado solamente en los últimos, creo yo, 15 años o quizás 20 años. Y hay una falta, una lacuna quizás en la ley internacional. Y por eso, nosotros estamos en una situación en donde la democracia es en autodefensa. En el ejército israelí en los últimos 10 años, la parte de un departamento legal se ha fortalecido mucho y los abogado y los abogados al derecho del ejército se están ocupando mucho con la ley internacional. Pero otra vez, aquí no estoy hablando de la ley internacional o de una ley en general, aunque algunas situaciones han llevado a que el Parlamento israelí sí formule leyes. Pero estamos hablando de un código de conducta. Y este código tiene cuatro pilares principales. Se llama, lo del ejército se llama el espíritu de las fuerzas armadas de Israel, es decir, cómo tendrían que comportarse los soldados. Y los fundamentos o fuentes en las que está basado este espíritu son la tradición y el legado de combate del ejército israelí, que empieza ya en 48 con la Gana guerra, la parte re-militar o re-militar, como se dice, antes de que se ha creado Israel. Y uno de los principios de base que ha llevado también a un debate muy interesante dentro de la sociedad israelí es lo que nosotros llamamos la pureza de las armas. Es decir, que en combate un soldado tiene que usar su arma solamente para el combate. Voy a citar un poco. El soldado deberá hacer uso del arma en su poder solamente para cumplir su misión sin abuso de exceso de fuerza. hará todo lo posible para salvaguardar la vida, el cuerpo, honor y propiedades de personas no combatientes o prisioneras de guerra. Es un valor que ha existido siempre. Ahora, evidentemente, no hay 100% de los casos que se... That is respected. Respecto. Pero aquí el valor puesto es bastante alto y es algo que también muchos intelectuales israelíes han hablado y han combatido y siempre cuando hay situaciones que no es tan claro se regresa a este principio. Otros principios, por ejemplo, que a mí me importa subrayar es que el soldado deberá actuar como representante de su patria comprometido con la causa. Y aquí yo veo representante de su patria es decir que hay que recordar siempre que estamos hablando que tú eres un representante de un Estado democrático con valores y tienes responsabilidad de un conducto cierto y no puedes hacer lo que quieras. Y otro punto muy importante que se ha debatido mucho dentro de la sociedad israelí y hemos tenido también procesos legales a propósito de esto es el soldado dará siempre órdenes legales y el soldado obedecerá las órdenes de sus superiores a menos que éstas sean obviamente ilegales. Y aquí sobre la orden ilegal o evidentemente ilegal hemos tenido procesos y hemos tenido también un proceso de debate muy largo dentro de la sociedad israelí por casos en donde parece que estuvo muy claro que la orden no era legal no era legal dentro de la ley de la ley interna y de la ley internacional y tuvieron que dar cuenta de esto. Y bueno también claro que este espíritu está basado también en la tradición moral del pueblo judío así como la tradición moral universal y ejemplos son como el soldado actuará acorde a la imporrentancia superior de la vida humana y defenderá su sentido de humanidad aún en situaciones de combate. El ejército y los soldados están obligados a vigilar y respetar el honor del ser humano sin distinción como raza credo nacionalidad género estado bueno sé que podemos ser muy cínicos y decir que estamos hablando de un ejército y hay casos en donde quizás el 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 pero aquí yo creo que si es importante este código primero este código no es solamente un documento si verdad que no tiene una obligación legal pero este documento aparece por todos lados en todos todas las bases del ejército israelí cada soldado lo tiene enfrente de sus ojos porque no puede no tenerlo porque está pegado en no sé si cada habitación pero en muchos lugares públicos del ejército es parte del entrenamiento de los soldados están estudiando esto y se ha convertido también en un tema de debate dentro de la sociedad como estoy diciendo porque la situación continua en donde hay una fricción cotidiana entre soldados y población cívica que es el caso de los territorios palestinos produce situaciones muy difíciles estamos hablando de gente muy joven de su edad más o menos 18 19 20 años y como parte de mantener una sociedad más o menos natura más o menos funciona tenemos que darnos cuenta del conducto mínimo que tenemos que mantener y en este sentido creo que este código de conducto ha apoyado mucho hace unos meses estuvo aquí en México visita el general Ami Ayalon que entre muchas de sus funciones también fue el jefe del Shinbet israelí él ha llegado al Shinbet después un periodo muy turbulento en donde el problema de interrogaciones estuvo uno que apropió la atención pública en Israel y uno de sus mayores achievements era el código del combate del terrorismo que se ha convertido en algo muy importante en la Argentina creo que voy a terminar aquí muchísimas gracias gracias Gracias. 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 Gracias.